Manuelita, al fin a solas hablaros puedo en la fiesta. ¿Que qué me obliga a marcharme? Mucho. El saber que en mi tierra hay motines y algaradas que de nuevo la ensangrientan y el haber visto, al mirar los palos de esa goleta, la insignia de dos colores que está tremolando en ella. Ven, parecía decirme, ven pronto, España te espera, necesita de ti, corre, ¿qué haces ya? ¿Por qué lo piensas? No sé qué extraña emoción de pronto me estremeciera, pero al mirar su bandera, que es mi enseña nacional, me inqué de hinojos, igual que si en un templo estuviera. Era la llama inmortal que a un mundo entero dio luz, llevando entre halos de sol con cada pecho español una espada y una cruz. Por donde fue, dejó amigos, y cuando altiva tremola, muestra el color de los trigos y el de la sangre española. Esta sangre que vertida en su honor mil veces fue, y aquellos trigos en que Santa Teresa ha llovido y el Cid hecho a tierra a pie. La que, gualda y encarnada, fue vocera de un imperio, del uno al otro hemisferio conocida y respetada. La que, entre manos seguras, valerosas y altaneras, supo asaltar las trincheras y coronar las alturas. La que al héroe temerario, que en el combate cayó, al expirar le sirvió de consuelo y de sudario. La alegre y la triunfadora, que pues nunca se oscurece, en su amarillo amanece, con su luz deslumbradora, y al mirarla, nos parece que está apuntando la aurora. La aurora que nada empaña, noble insignia, airón sañero, quien no la lleve en su entraña, no es si ha nacido en España, ni español, ni caballero. Yo así la adoro, y espero, para ofrendarla mi vida, con entusiasmo y con fe, no a que España me lo pida, sino a que en peligro esté. Hoy lo está, parto por eso, pues me necesita, voy. Y aunque aquí de mor estoy voluntariamente preso, peligra España y me espera. Por eso al ver su bandera, que es mi enseña nacional, me interesa en ojos, igual que si en un templo estuviera. Nunca pensé que mi amor, lo advertirías jamás, cuando mis ojos decían, por más que sentían mi alegría y mi azar. Siempre engañado viví, ahora conozco mi error. Quiero ocultar tu gloria, con todo su alegría, con inmenso dolor. Ay, de mí que al nacer se agotó, el manantial de mi querer. Se ha secado la fuente, y en ello ya no puedo creer. No me ha querido jamás. Mientras yo me desespero, siempre me muero, cuando otra te vas, pero tú mi dolor no sabrás. Y ante ti, mientras viva, risueña y al tira, casarme veros. Pero tú, la verdad, no has de ver, de mi llanto callado, por verte casado, con otra mujer. Al final me perdí, atrás de tanto esperado. Y otro amor te llevó, no sé si el joven y de mí, que ese amor fue el valor. Soy montaña de nieve, que nadie se atreve, en solturas con la voz. Ay, de mí que te amaré, y lograr tu amor jamás, y a tu amor, tu nuevo amor esperar. Es así con la esperanza de volver a ver, de volver a ver, de volver a ver. Amor. 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 De acuditos nuestros paladienes, de todo el contorno con ranas de amor. Árboles que vienen de la pampa entera, a presas de fieles y a rendirle amor. Árboles que amencan con sus sombras frescas, de los pajonales la fe y el rigor, sobre el rano ardiente que calcina el sol. Durante una rama de un pú, quiero al besarla sentir, en el hombro panteano. Todos estáis junto a mí, yo te la voy a besar, y que a su cálido ardor, ponga tu boca en la rama roja llama, llama de fuego y de amor. La rama de un pú, quiero al besarla sentir, en el hombro panteano. La rama de un pú, quiero al besarla sentir, en el hombro panteano. La rama de un pú, quiero al besarla sentir, en el hombro panteano. Llama de fuego y de amor. La rama de un pú, quiero al besarla sentir, en el hombro panteano. Ver el cuerpo todo de este modo, poniendo así el codo, se deja uno ir. La lección es muy bonita, y en el hombro panteano. La lección es muy bonita, y en el hombro panteano. Pero yo me paro de llorar sin ello, pues es tan sencillo poderlo seguir. Si te mueves con dulzura, sentirás un no sé qué, pues a mí se le figura, que te gusta lo que yo sé. Si me gusta o no me gusta, eso nunca os lo diré. Me ha llevado como voz el movimiento, de seguro en un momento la lección a creceré. Nadie ha habido que moviera de ese modo la cadera. Y al mirar tu contoneo, me mareo, bien va ese neneo. Jesús, qué mujer. Abana, qué ilusión, con un singular. No me diré que me voy a equivocar. Abana, nunca vi la ferigual. Que al bailar de esta manera, cualquiera se sintiera, con mi danos es magia. Su bala, la ilusión. Es un gran placer. No hay un baile parecido a mil amigas. No hay un baile parecido, ni una mina para el estrés. que el sentido casi, casi ha de perder. Bajo la luz de la tampa donde nací, caucho del sur, en la pampa pensé morir, porque mi tierra la ve, con mi trabajo y mi amor, que es su llanura infinita grandeza de Dios. Vivo y vuelito en un campo de hermana, voy a partir por los bancos de la cabalda, y en la pampa de la fe, con su alegría campeón, y en la pampa de la pampa, y en la pampa de la pampa, pasa el gaucho y acuden los hombres a verme pasar, y en el rancho resuena el galope del pieno abacuar. El espoleo se arranca a verlo, y yo canto así bajo el triunfo del sol. La pampa, la gran cianura, en ella nació mi amor, y al ver toda la hermosura, cantando va el payado, la llevo dentro del alma, la lleva mi corazón, por eso la quiero tanto, y así la canto con emoción. Banderos de tierra llana, rocina la grana, entre risas y donores, hay que estar en buenos aires, cuando alumbre la mañana. La pampa, la gran cianura, la gran cianura, y en ella nació mi amor, y al ver toda la hermosura, cantando va el payado, la llevo dentro del alma, la lleva mi corazón, por eso la quiero tanto, y así la canto con emoción. La llevo dentro del alma, y el amor, y el amor, y el amor, y el amor. Oh, me ha vuelto la espalda, más no me importa, y más no me importa. Ven presente que al cabo la vida es corta, la vida es corta, y que si hoy me desprecias de esa manera, de esa manera, tal vez haya algún día quien no te quiera, quien no te quiera, tal vez haya algún día quien no te quiera. Oh, me ha vuelto la espalda, más no me importa, y más no me importa. Y pues todo con el tiempo cambiando se va, el que hoy ríe y no desprecias, desprecios tendrá. Oh, en esta vida todo se paga, lo que tú haces conmigo, chupra pasando el tiempo, quien te lo haga. Oh, me ha vuelto la espalda, más no me importa, y más no me importa, y más no me importa. Oh, me ha vuelto la espalda, más no me importa, y más no me importa, y más no me importa. Oh, me ha vuelto la espalda, más no me importa, y más no me importa. Oh, me ha vuelto la espalda, más no me importa. Oh, me ha vuelto la espalda, más no me importa. Oh, me ha vuelto la espalda, más no me importa. Oh, me ha vuelto la espalda, más no me importa. Oh, me ha vuelto la espalda, más no me importa. Oh, me ha vuelto la espalda, más no me importa. Oh, me ha vuelto la espalda, más no me importa. Oh, me ha vuelto la espalda, más no me importa. Oh, me ha vuelto la espalda, más no me importa. Oh, me ha vuelto la espalda, más no me importa. Oh, me ha vuelto la espalda, más no me importa. Oh, me ha vuelto la espalda, más no me importa. Las mujeres son dobles como barcos en el mar Como barcos en el mar Que no sabe dónde va